P.K. 1314 Abono biomineral para la fase de floración Proporciona un extra de fósforo y potasio justo cuando la planta más lo necesita Aumenta la producción y se obtienen frutos más compactos, duros y de mayor peso Si quieres una mayor producción, debes probarlo Se utiliza como nutriente adicional a razón de 2 ml por litro de agua